¡Ay! Llegó amor de la falada ¡La cumbia! ¡Dale guacho! ¡Rocío Quiroz! ¡Es la cumbia de la negra, la cumbia de la paz! ¡Dale Rocío! ¿Usted es Rocío? Sí, falsa como en lleno negro Sí, falsa ¡Alto tiempo te noto distinto! Hace ya bastante que no sos el mismo Pinta de farsante Yo caí en tu juego Lindo pero falso Como chino negro No voy a negarte que te amo Pero Lucio me has jugado Este amor es de orden bueno y te creí ¡Vamos! ¡Vamos! Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Yo sé que la cinteta estaba Pero no era original Me cambiaste la jugada ¡Salud guacho! Tu amor era de la salada Y te pregunte si se achicaba ¿Se achicaba? ¿Se achicaba eso? ¿Tú la beses? A ver Después del estornudo ¡Cumbia! ¿Pero que no sos la mujer de tu vida? Sí, son te amo ¿Pero en serio? Sí, te amo Pero me tengo que ir ¿A dónde, mi amor? De una reunión Pero siempre tenés reuniones Pero bueno, pero te amo Pero me amás un montón ¿Pero me extrañás? ¿En serio? ¡Vamos! ¡Miráme! ¡Qué tortolito! ¡Qué fuerte! Te voy a mandar un mensaje Te amo Cuando estés en el trabajo Te voy a poner te extraño Así ¡Cumbia! 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 ¡Qué farsante! Yo caí en tu juego Lindo pero falso Como chino negro No voy a negarte Que te amo Pero sucio me has jugado Me pintaste amor del bueno Y te creí ¡Cumbia! Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Yo sé que la etiqueta estaba Pero no era original Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Te pregunte si se... ¡Rocío Quiroz! Puede cambiar Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Yo sé que la etiqueta estaba Manda tu mensaje al Instagram ¡Gracias! ¡Al 116404015! ¡Salud a tus gerencias! Puede cambiar ¡Pintar! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Como me gusta el negro tecla, chico! ¡Cumbia! ¡Dale, negro! ¡Amo al negro tecla! ¡Dale la tecla! Esa hora, también a comer tanto, también a todo el tiempo Está embarazada Todo el día come algo Todo el día Pasa que la clavan tanto que se secan Claro, se tiene que levantar Con un par de pibas Dale negro tecla Me voy para el baile Me voy para el baile, chicos ¿Qué es lo que? Una noche se sale Me la andan comentando Dicen que me vieron con dos guachas de la mano Me voy con un espíritu Esta noche pinta entre mí El pato va se portó y me dejó subir Sabe que las guachas más violas están Ahí, ahí, ahí Y ahí Y ya nada por el humo de la maría ¿Cuánto humo le dan, che? Humo de marihuana Ahí, ahí, ahí Esa negra Ahora le ponés un ritmo Vean cómo se mueve con el químico y todo Chicos, yo no puedo más ¿Cómo le gusta la fiesta? Hay que divertirse un rato Nada Después te apareces en la revista Agonizando Por una gripe Bueno, pero no he disfrutado Quiero que me disfruté No le hagan eso a Susana Rocazal, hijo de puta Susana Qué drama Me dejás de escuchar a negro tecla La concha de la lora Ahí vamos Y no veía nada por el humo de la maría Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Esa Ahí, ahí, ahí ¡Gumia! ¡Tale, guacho! Y no sé qué será ¿Qué? ¡Elegante! ¡No, no, no, mi amor! Barón B, ese es mi vodka o champán Tecla, yo, hablo de sin miedo ¡El pibe de General Rodríguez! Bueno, conviden entonces ¡Conviden! Ahí Vamos para el beat ¡Oh, claro! Es una historia Contando el tremendo ¡Vamos ahí! Yo la quiero para mí ¡Mamita noche dime que sí! Y ahora nos regalan la mesa Que no quiero sorpresa Que sí, que me da este tema Me dicen todos pagos Le digo vamos con esa El negro y elegante Quedamos de la cabeza ¡De la cabeza! ¿Cómo es lo que te preparaste? Champancito con jugo de naranja ¿Era, Elizabeth? Ese se llama Mimosa Mimosa ¡Qué rico! ¡Dice! ¡Movete! ¡Movete! ¡Dónde te agarró la cumbia! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Viste semana de veranito! ¡Sigue lunes! ¡Odiada estoy! ¡Mándale cumbia, guacho! ¡Que se muevan las caderas! ¡Mueve la cola! ¡Se mueve la cola! ¡Pablito! ¡Se mueve! ¡Elegante que es lo que! ¡Elegante que es lo que! ¡El negro tecla y elegante! ¡Cumbia 420 para los negros! Bueno, ya está ¡Estamos las gatas, los torros! ¡Ay, Rosy! ¡Y vamos con las palmas arriba! ¡Ay, sí! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ay, la nueva luna! ¡Esta es la cumbia de Machuca por la Pop Pop Radio 115! ¡Dale! ¡Dale! ¡Somos los hombros! ¡Locos! ¡Ay, chicos! ¡Te grita tanto! ¡Me hace un pajarra! ¿Dónde te agarró la cumbia? ¡Decime! ¡El dolor de cabeza que tengo! ¡Mocón radial! ¡Pasí! ¡Buena, chicos! ¡La nueva luna! ¿Será que se ha cansado de... ¡Se miran en los barrios! ¡Mueve la forma mejor de contarme! ¡Y dice! ¡Que muere por estar en sus brazos! ¡Que mi amor ya lo he dejado de lado! ¡Dale, guacho! ¡O tal vez ella quiera estar sola! ¡Y sentirse libre como la paloma! ¡Como canta a los barrios! ¡Vamos! ¡Tal vez... ¡No me quiere más! ¡O será, tal vez... ¡Que conozco esta brava! ¡Será que...! ¿Leemos mensajes? ¿A dónde? ¡Al Instagram! ¡A 1164-04-10155! ¡Y al Instagram de la Barbie Ok! ¡Y a la Berramil! ¡Esto es... ¡Lo que se baila! ¡Buenos zapallos! ¡Ay, cómo está el tamborileo de la nueva luna! ¡Dónde te agarró con quien venís! ¡Desde todas las partes del mundo que enganchándose! ¡Fiesta! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí... ¡Mediodía, guacho! ¡Esto es lo que se escucha en los barrios! ¡Vos lo sabés! ¡Ah! 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 ¡Vamos a verla, querendona! ¡Te pide el prohibido, gorda! ¡Avelo, gordo, barrigón, eh! ¿Será que ya no me quiere más y no se trata de decirlo para no lastimarme? ¿Será que se ha cansado de mí y no encontrará la forma mejor de contarme? Que se muere por estar en brazos, que a mi amor ya lo he dejado de lado O tal vez ella quiera estar sola ¡Tal vez será! Y sentirse como la paloma ¡Y dice! ¿Será que tal vez no me quiere más? ¿O será tal vez que con otro está? ¡Repite! ¿Será que tal vez no me quiere más? ¿O será tal vez que con otro está? ¡Seguro está con otro! ¡A pasarla lindo, bacho, sin rencores! ¡En barrio de ricachones, sin armas y sin rencores! ¡Huy! ¡Huy! ¡A comprar el fiado, si se puede, cumbia! ¡A comprarse un fernet rico, si se puede! ¡Rico el fernet! ¡Hay alternativo rico, eh, chicos! ¡Cumbia! ¡Llegamos los mensajes! ¡Y vamos con los mensajes! ¡Voy con el primero! ¡Diga! ¡Mándame un saludito! ¡Me encanta el programa! ¡Soy casa.wonderline! ¡Carlos Alberto! ¡Claro que sí! ¡Tengo más mensajes, chicos! ¡Vamos, Machuca! ¡Ganes o pierdas! ¡Siempre estaremos junto al gacho de Morón! ¡Saludos de la Pop! ¡Los pide de Villa Fush! ¡Machu! ¡Mándame unos besos! ¡La semana pasada no pude escucharlo! ¡Estuve de vacaciones! ¡Pero qué pasó! ¡En el culo de mundos! ¡A dónde estuve en Ushuaia! ¡Qué lindo! ¡Más frío que culo de pingüino! ¡Y Adriana Ríos! ¡Un abrazo para Juancito Rosas! ¡Que después del sábado de Fernet y Leo Matioli terminó con la cola mimosa! ¡Digo, dejen de la cola de los demás en paz, por Dios! ¡Gordito Goloso! ¡Vamos, chat! ¡Ojete con la cumbia! Dice Pame, por favor, Barbie, déjame escuchar algunos temas. Claro, es que no para de gritarlos. No los canta, los grita arriba. Eso decía Tate. Luciano Maidana dice... Hola, Negra de la Morra, en Company. Hoy es un día muy feliz para mí porque conseguí tu libro, Negra. Es un libro de hace 2.500 años. Hacía meses lo venía rastreando y no lo conseguía. Muchas gracias por arreglarme las mañanas. De nada, mi amor. Saluda para mis hermanas Analia, la tumbadora de Boero. Y Dalila, la tijereta de Avellaneda, dice Darío López. Brian, gramático, vamos, loco, aguante la cumbia. Yo acá, el Palmer y el Cookie, tu amor era de la salada. Dice Full Full. Mariano, Mariano, de Floresta nos manda. Nosotros somos lo que se nos achica después del estornudo, dice. ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, machu! El pela olivo, amigo. El lindo veranito, papá. Una fresca, la nueva luna. ¡Eso! ¡Le mando un callante a Carolina Riveros del País Vasco! ¡Qué grande el negro tecla! Es del barrio de mi hermana en Mendoza y ahora está en la radio. ¡Qué grande, dice Sebastián Darroza! ¡Vamos! Saludos a todos los trabajadores de la carne en su día. En especial a Julio y Luquez. ¡Vamos, el conurre, aguante, machuca, Laura Almada! Mientras tanto, Pablo González Soler dice la voz blureada del tecla. ¡Estada! ¡Machu, beso a mi hermana Marce! ¡Mi barrio querido, pronto nos veremos! ¡Me estoy voliendo del País Vasco! ¡Move los panes, Carolina Riveros! ¡Machuca, te pintamos las calapelas de celeste! ¡Sí! ¡Que comiste tres pepas! ¡Tres pepas! ¡Amargo! ¡Un desastre fue! ¡Negra, negra, el gancia! ¿Te gusta con limón y soda o batido? La verdad que me encanta batido, pero me agarré un pedo de chica con gancia batido que le tengo un poquito de inquina. ¡Alergia! Me da como, es como comer otro que me agarré, pero no, con el que hacía mi abuela zapallo en almíbar. ¡Ay, sí, terrible! Me dije que agarrás el zapallo en almíbar y te comés cuatro, me empaché. Me pasa lo mismo con el gancia batido. ¡Oh, la banda loca es de Sur, la puta! ¡Uh, lo está puteando la gente de Sur, eh! Porque están sin luz desde el sábado. Y bueno, no es tanto, chicos. El fin de semana, ¿para qué quieren luz? ¡Feliz Adarco Isqueña, cumbia! ¡Besos! ¡Dale, con la cumbia, machuca! ¡Vamos, saludos, Franco de Mendoza! ¡Adelante, uno más, por favor! Saludiendo del jardín, de buscar al Rafa, que volvió después de la bronquitis. ¡Mándanos saludos para Rafa! ¡Hola, Bendy! ¡Besos, besos, besos, besos! ¡Mirá la Bendy, que volvió al jardín! Y si hay en el jardín, se agarran todos, chicos. ¡Todo, cumbia! ¿Y esto qué es? ¡Me encanta! ¡Vamos, saca a bailar! ¡Veva! ¡Vamos a bailar cumbia de la cumbia cumbia! ¡Qué lindo! No estaba muerta la vida, estaba de parranda. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo una semana de juerga y perdió el conocimiento.